Mientras que en Coahuila, con una histórica resolución judicial de la ley Olimpia que protegió a Diego, ayer se lo platiqué, quien fue víctima de violencia a la intimidad sexual. Una juez vinculó a proceso a su esposa, identificada como Jessica N., por compilar y distribuir con personas cercanas fotografías íntimas de él. Aquí le di todos los detalles el día de ayer. Desde el año pasado, ambos enfrentan una batalla legal por la custodia de sus hijos. Estamos muy contentos de que se haya hecho justicia en poder vincular al proceso. Es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad el que haya esta igualdad de condiciones, este piso parejo. Ningún hombre y ninguna mujer debe estar viviendo lo que me ha tocado vivir. Si lo decíamos desde ayer, las leyes feministas en realidad no son nada más para las mujeres, son para que todos los seres humanos, mujeres por supuesto, pero hombres también, tengamos un piso de civilización mucho más respetable y equitativo en nuestro país.